Si te digo que es probable que dentro de tu dispositivo favorito de Apple, pudo haber un CPU de Motorola, Samsung o IBM, ¿me creerías? Siendo Apple una de las pioneras en el mundo de las computadoras y la electrónica de consumo, es lógico pensar que ha pasado por un montón de transiciones a lo largo de los años, atravesando un montón de nuevas tecnologías para llegar a donde está hoy. Y con la creación de la Apple I comenzó todo. Jobs y Wozniak crearon esta obra de arte, el primer ordenador personal comercial del mundo en 1976, que usó un MOS 6502 a tan solo 8 bits y 1 megaherzio, que fue diseñado para ser una alternativa más barata a la competencia. Te sorprenderá quizás saber que populares consolas de videojuegos como la Atari 2600 o la NES usaron este mismo chip, así como la mítica Commodore 64. La generación siguiente, Apple II, continuó ocupando el mismo chip, y la Apple III ocupó una versión llamada 6502B, cuya única diferencia fue correr a tan solo 2 megaherzios, y en algunos modelos usaron el chip Cynertec. La línea Macintosh fue la que comenzó con procesadores fabricados por Motorola, siendo el primero el mítico 68K en 1983, introducido con Liza. Los primeros comenzaron a velocidades de 5 megaherzios, lo que para su tiempo era el último grito de la ciencia, y terminaron en nada más y nada menos que 33 megaherzios con 8 kilobytes de caché. Apple estuvo usando procesadores fabricados por Motorola en las Macintosh hasta el año 1996, siendo Liza la primera y la PowerBook 190 y 190 CS las últimas en llevarlos, dando así fin a la primera etapa importante, usando procesadores de terceros, con poco más de una década. Así comenzaría el segundo gran salto que Apple haría, y esta vez sería para comenzar a utilizar los PowerPC, que nacieron de la alianza de Apple, IBM y Motorola. Estos procesadores fueron los primeros en alimentar generaciones nuevas como las iMac, los iBook, PowerMac y las Mac Mini, por lo que es muy merecido decir que fue una transición súper importante para Apple, y por la que apostaron fuerte durante otra década, comenzando con frecuencias de 60 megaherzios y terminando hasta los 2.5 gigaherzios. En 2006 sucedió lo que Jobs llamaría la tercera transición, y es que la compañía de la manzana estaba desde hacía tiempo considerando migrar a procesadores Intel, pues aunque los PowerPC eran potentes, consumían mucha energía, y no eran muy eficientes térmicamente hablando. Y como verán más adelante, Apple comenzaría así su eterno camino persiguiendo la eficiencia máxima. Esta transición fue planificada para tener lugar en un periodo de dos años, comenzando con las iMac y la primera MacBook Pro en 2006. La alianza con Intel dio vida a nuevas posibilidades para equipos mucho más compactos, algo que Apple aprovechó para presentarnos productos tan icónicos como la Apple TV en 2007, y la impresionante MacBook Air, con un diseño sin refrigeración activa. Tanto fue así que Jobs, siendo un genio del marketing como lo fue, subió al escenario con la Air en una carpeta de papel. Algo que si hubiese querido hacer con los PowerPC, hubiese necesitado al menos un ventilador amarrado a su cintura. Bueno, dejando a un lado los malos chistes, creo que la evolución que hemos visto desde entonces, a la actualidad usando procesadores Intel ha sido gigantesca. Comenzando con simple Core 2 Duo, y ocupando al día de hoy la gama i5, i7, i9, y hasta los Intel Xeons con 18 y 28 núcleos, en las últimas iMac Pro y Mac Pro respectivamente. Siendo esta última transición una historia de éxito total y un win-win tanto para Apple como para Intel, tocaría pensar que Apple decidió quedarse de una vez y por todas tranquila. Pero hay un factor que aún no he mencionado, y es que hasta ahora te ha contado la historia de los procesadores que han usado en toda su línea de ordenadores. Pero como ya sabemos, Apple no es solamente una compañía de computadoras. Pero entonces, ¿qué ha estado usando en el resto de dispositivos? Bueno, comenzando quizás con su fracaso más estruendoso, la Apple Newton. Aquella sería su primera experiencia con ARM, algo que al menos a mí me gusta pensar que le sirvió para darle vida a productos posteriores como los icónicos iPods o iPhones que también comenzaron usándolos, siendo Samsung su principal proveedor, hasta que emigraron completamente en 2010 con el iPhone 4 a procesadores totalmente diseñados por ellos. Desde entonces, la compañía de la manzana no ha hecho más que aprender a lo largo de los años, y por primera vez tuvieron la oportunidad de controlar 100% la experiencia que brindaban con sus productos tanto en hardware como software. Resumiendo, la actual familia de procesadores de manera fácil quedarían así. Los iPhones, iPods, iPads, Apple TV y HomePod compartirían todos diferentes versiones de la serie A, dependiendo siempre del nivel de rendimiento que se necesite, siendo el primero en la historia el A4, y el A14 el último hasta la fecha de salida de este video en el 2020. Los AirPods comenzaron con el W1 en la primera generación, y luego cambiaron al H1, en el que se mantienen hasta la actualidad, mientras que el Apple Watch se ha mantenido bajo la letra S desde su comienzo. Bueno, si pensabas que Apple si iba a quedar tranquila con Intel y no hacer más ninguna transición, pues no has estado prestando atención. Y es que todos estos años de experiencia que mencionaba antes, sirvieron su propósito para permitirles hacer la cuarta y última movida, esta vez con la línea de procesadores de Apple Silicon, con arquitectura ARM, inaugurados con el Apple M1, siendo el primer procesador para computadoras construido en solo 5 nanómetros, cuyos números prometen mucho desde ya. Así pondrían fin a la era Intel en un periodo de transición de 2 años, y esperando que de una vez y por todas las Macs descansen tranquilas con procesadores hechos en casa. Bien, esto sería todo por hoy. Si te gustó el video, regálame un like y déjame en la caja de comentarios qué te parece esta última transición que Apple va a hacer a los procesadores de Apple Silicon, y si crees que serán una buena movida para las Macs. Nos vemos. Chao.